Con la participación de 200 deportistas de clubes de 5 departamentos del país, el alcalde Manfred Reyes Villa inauguró el Campeonato Nacional de Béisbol Barones Mayores y Sobol Damas Mayores para promocionar e incentivar la práctica de este deporte. Chabamba se ha venido convirtiendo en un centro de integración del deporte nacional e internacional, varios eventos a nivel internacional y ni que decir a nivel nacional, por eso les doy la más cordial bienvenida, queridos hermanos departamentos, los cochabambinos son buenos anfitriones por excelencia, espero que estos días que van a jugar acá la pasen muy bien en nuestra yacta y obviamente ojalá que el próximo campeonato que tengamos acá ya estemos disfrutando de un mejor escenario de deportes. Se tiene planificado intervenir el campo de béisbol para que todos los deportistas puedan tener mejores condiciones. En las próximas semanas se comenzará con el mantenimiento de este campo deportivo. Para nosotros es muy importante realizar este tipo de eventos y más ahora con el proyecto que tenemos previsto para estas canchas. Quiero agradecer públicamente al señor alcalde por todo el apoyo que nos está brindando para que se dé curso este proyecto y por fin tengamos el soñado campo de los sueños del cual estamos seguros que se va a llevar a cargo. ¡Gracias!